Música Dígame Corina que me toque el ruido Dígame Corina que me toque el ruido Esa de genuina, esa de casa de la mezquina Dígame Corina que me toque el ruido Dígame Corina que me toque el ruido Dígame Corina que me toque el ruido La regla de la mañana, eso me dice la gente Esa de la cocina, la regla cocina Dígame Corina que me toque el ruido Dígame Corina que me toque el ruido Música Dígame Corina que me toque el ruido ¡Sabor! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Opa! ¡Opa!